Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania sufre masivo ataque de proyectiles y drones rusos. Las Fuerzas Armadas rusas confirmaron la arremetida que tenía como objetivo centros de producción de municiones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania sufrió un nuevo ataque masivo de proyectiles rusos durante las primeras horas de este sábado, según señaló su Fuerza Aérea. Según Ucrania, Rusia lanzó 37 proyectiles y tres drones, de los cuales ocho fueron derribados. La Defensa Aérea derribó proyectiles rusos en al menos cinco regiones en Ucrania, según funcionales locales de las provincias afectadas. Sin embargo, no se dieron detalles sobre si algún objetivo fue alcanzado. La Fuerza Aérea Ucraniana advirtió durante la arremetida que Rusia había disparado proyectiles Kinsal, que son extremadamente rápidos y mucho más difíciles de derribar. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Mi directora Bozano, por sus importantes y preocupantes añadiría yo intervención. Presidente, como es esta primera reunión del año sobre el impacto de la invasión a gran escala de Rusia por parte de Rusia y de Ucrania, no hay que perder de vista que la carta autora a este Consejo la principal responsabilidad del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Como el Consejo se le encomienda esta responsabilidad, tenemos que denunciar las relaciones del derecho internacional. En agosto pasado, Estados Unidos junto con Japón, la República de Corea, Francia y el Reino Unido advirtieron de que negociaciones sobre armas entre la RPDK y Rusia y se avanzaban de manera activa. Observamos como el ministro de Defensa ruso estaba junto a Kim Jong-un en un desfile militar con avances de misiles de la República Popular de Corea prohibidos por este Consejo. Rusia y la RPDK hicieron lo que siempre hacen cuando se enfrentan a la verdad, desviar la atención. Estados Unidos arrojó luz sobre esto y el mundo tomó nota. Esta mañana, Estados Unidos junto con Francia, Japón, Malta, la República de Corea, Eslovenia, Ucrania y el Reino Unido han publicado una declaración conjunta condenando la cooperación militar que ahora da fruto entre la RPDK y Rusia. Es importante que un miembro permanente del Consejo de Seguridad es lamentable que un miembro permanente flagrantemente viola nuestras resoluciones atacando a otros Estados miembros, agravanta el sufrimiento de los ucranianos y menoscabando el régimen mundial de no proliferación. Ayer, el secretario de Estado Blinken junto con otros 40 representantes condenaron las exportaciones de Corea del Norte y las adquisiciones de Rusia y el uso por parte de Rusia de estos misiles contra Ucrania. Sabemos por qué la Federación de Rusia convoca tantas reuniones sobre la asistencia militar a Ucrania. Rusia está tratando de desviar a la atención de sus violaciones y las de la RPDK de violaciones del Consejo, incluso el embargo de armas que prohíbe a todos los Estados miembros adquirir armas o material con exo de la RPDK y prohíbe a la RPDK exportar armas y material con exo. Las fuerzas rusas ahora han usado los misiles balísticos coreanos en Ucrania en varias oportunidades y esperamos que usen más misiles para destruir infraestructura crítica en Ucrania y asesinar a civiles. Defender la carta y abordar la situación terrible que lleva ya abierta a más de dos años en Ucrania también requiere abordar en el Consejo las violaciones de Rusia. Instamos a todos los Estados que dejen claro que las acciones de la Federación de Rusia son inaceptables, que es aún más como miembro permanente de este Consejo. Rusia una vez más va a tratar de desviar la atención, pero aquí van algunas de las conclusiones de la ONU sobre el impacto de la agresión rusa en Ucrania. En noviembre la ONU informó de que las víctimas provocadas por la agresión rusa han llegado a 10.000 civiles. Esta cifra sigue creciendo porque los ataques aéreos rusos se intensifican. La OMS ha registrado más de 1.400 ataques contra instalaciones médicas desde febrero de 2022. No hay ni la mitad de hospitales que están funcionando al este y al sur de Ucrania. En el territorio de Ucrania ocupado por Rusia, la ONU ha documentado la muerte de más de 100 civiles después de haber sido detenidos por Rusia, entre ellos un niño. La FAO ha observado las graves repercusiones de la guerra en cuanto a insumos agrícolas, agricultura y alimentos a nivel mundial. La guerra de Rusia ha destruido la producción agrícola, ha corrompido recursos naturales y ha verturbado la exportación de cereales a países con inseguridad alimentaria. Presidente, después de casi dos años, hemos sido testigos de la destrucción masiva que ha traído a Rusia a ciudades ucranianas y a los ucranianos. Sin embargo, el impacto a largo plazo y toda su extensión de lo que ha hecho Rusia sigue sin conocerse. Lo que sabemos es que solo Rusia puede acabar hoy con esta guerra. Rusia tiene que acabar esta guerra brutal contra Ucrania y retirar sus tropas de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Si Rusia tuviera cualquier tipo de interés de demostrarle a este Consejo y al mundo su compromiso con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, debería comenzar cesando sus violaciones en la Carta y las resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Excelencias, dos años desde que se produjera el reconocimiento tan importante de la guerra en Ucrania y sin embargo continúa la muerte, la destrucción, los desplazamientos forzados y el sufrimiento humano. Tal y como resalta la SGA de Carlo, más bien al contrario, desde el 29 de diciembre hemos visto otro recrudecimiento del conflicto con ataques aéreos en todo el país que han causado más muertes y heridas civiles, daños generalizados, destrucción de hogares, escuelas, hospitales, infraestructura energética y otras infraestructuras civiles importantes. Tal y como se ha resaltado también por parte de la SGA de Carlo, todas las regiones del país han visto afectadas. Los ataques se producen y causan daños gravísimos a los civiles que están cerca del frente en las regiones de Doñez, Kharkiv, Gerson y Zaporizia, donde las necesidades ya son considerables. Las comunidades en el oeste de Ucrania y en la capital Kiev, que están lejos de las líneas de frente, también se han visto afectadas. Tal y como se ha resaltado, pero queremos ofrecer algunas cifras también. Muertes récord de 125 civiles, más de 550 en toda Ucrania. La SGA ha resaltado también cifras confirmadas desde 2022, desde febrero de 2022. Y hablamos, como digo, más de 10.200 muertos, incluidos 575. Y los heridos ya se elevan a 19.300. Hay prácticamente una docena de civiles que mueren en una serie de ataques en los distritos de Pokrov, que es la región de Doñez y entre ellos cinco años. En la ciudad de Kharkiv se produce una aleada tras otra y ha llevado a la muerte de más de 10 civiles y se ha dañado también un centro oncológico, tres hospitales, una escuela y varias casas. Se han dañado instalaciones de abastecimiento de gas y calefacción, lo cual ha llevado a cortes de electricidad y la perturbación también de la distribución de calefacción en partes de la ciudad, en todo el país. Los ataques y también la climatología extrema ha dejado a millones de personas en más de mil pueblos y ciudades sin electricidad o agua a principios de esta semana, a medida que las temperaturas caían por debajo de los 15 bajo cero. El pueblo de Ucrania sigue demostrando una resiliencia extraordinaria. Vemos como los servicios de emergencia voluntarios, familiares, trabajas y cansancio para liberar a la gente de los escombros de los edificios dañados y para recuperar a los muertos para que puedan recibir una sepultura digna. La última aleada de ataques ha afectado a las operaciones de ayuda y también a los cooperantes. El número de cooperantes humanitarios muertos se ha triplicado de 4 en 2022 a 15 en 2023. Otros 35 han resultado heridos. El incremento de ataques a las instalaciones de ayuda en los últimos dos meses ha elevado el número de incidentes con impacto negativo sobre las operaciones de ayuda en 2023 a más de 50. La mayoría han sido bombardeos que han afectado a los depósitos. En dezembro solo, Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.